Esta noticia llega a ustedes gracias a TodoLuz, iluminación y materiales eléctricos. Nos encontramos aquí en la dirección de la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Encarnación. Vamos a hablar con el abogado Néstor Gil, el asesor jurídico justamente de esta dependencia, quien nos va a comentar, bueno, importantes trabajos que se vienen haciendo en cuanto a evaluación para inspectores que cumplen con los requisitos, en este caso, para poder lograr ascensos. Vamos a darle la bienvenida y que nos comente de qué se trata. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo le va? Sí, buenos días, Lucas. Buenos días a la audiencia de Itapúa Noticias. Así como mencionabas, el día de la fecha se estuvo cumpliendo con la última etapa del proceso de evaluación a los inspectores de la Policía Municipal que están en situación de ascenso. Hoy rindieron 13 personas, 13 agentes de tránsito que están con esta posibilidad de ascender Las pruebas escritas, como te decía, consistieron en normas de tránsito, lo que contempla la Ley Nacional de Tránsito, lo que contempla la Constitución Nacional, también el Código Penal y la Ley Orgánica Municipal. Fueron, en este caso, cuatro temas muy importantes que hacen, que guardan relación con la actividad que ellos ejecutan diariamente y que están, ¿verdad?, obligados de alguna manera a tener conocimiento a fin de aplicar y puedan desempeñarse bien en el ejercicio de sus funciones. ¿Con qué requisitos contaron estos 13 inspectores que fueron evaluados y que tienen la posibilidad de hacerlo? Bueno, en primer lugar, la primera etapa que se cumplió justamente fue la de verificar los legajos de cada uno de ellos. Si en el tiempo de un año no han cometido alguna falta administrativa o algún hecho punible que pudiera, en ese caso, limitar la posibilidad de poder cumplir con las demás etapas de evaluación. Estas personas que hoy rindieron, superaron esa primera etapa del estudio de los legajos y tuvieron la posibilidad de rendir el día de hoy. Esto vamos a estar controlando, vamos a estar evaluando y viendo los resultados del examen escrito que se le va a sumar también a las pruebas físicas a las que fueron sometidos el día lunes en el Centro de Alto Rendimiento. Ahora, con respecto, hay un proyecto de actualización justamente de la Ley de Tránsito Municipal para que contemple las normativas nacionales. ¿Esto afecta de alguna manera en esta evaluación o ya está contemplado justamente en la actualidad? Bueno, estamos trabajando justamente con el Intendente Municipal y la Junta Municipal en un proyecto de actualización de la Ordenanza 192-2013, que es la Ordenanza Municipal de Tránsito, para que esta ordenanza esté acorde a lo que dicta la Ley Nacional de Tránsito. Ustedes saben de que por el orden de prelación de leyes ninguna ordenanza puede estar desfasada en cuanto a su aplicación y debe estar en concordancia a lo que dicta la Ley Nacional de Tránsito. En este momento se han tomado las pruebas conforme a la ordenanza vigente, la Ordenanza 192-2013, que es la que está actualmente en vigencia. ¿Dentro de cuánto se estima más o menos que estarán los resultados de estas evaluaciones? Y estimamos que para la próxima semana, tal vez el día martes o miércoles, ya estarán los resultados de las evaluaciones, para que el día 30 de agosto se pueda cumplir con el acto oficial del ascenso de los mismos en coincidencia con el Día de la Agente de Policía y la conmemoración también de la Virgen de Santa Rosa de Lima.